de la semana. Cibanco presenta. Son las siete con cincuenta y seis en el tiempo del centro de la república. Agradezco mucho a mi amigo y compañero del programa Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco, que nos haya esperado un poco para realizar esta sección por la la entrevista que tuvimos en el bloque anterior, pero lo saludo con mucho afecto, aquí está con nosotros en la mesa del programa en el piso veintinueve de la Torre Mayor el día de hoy. ¿Cómo estás, Manuel? Gracias, Pascal, muy bien, con el gusto de estar aquí. Bueno, la pregunta hoy, estoy leyendo que Bloomberg dice en una nota de las seis de la mañana de hoy, treinta y tres días antes de la toma de posesión, los inversionistas están huyendo de México. La pregunta es si crees que los mercados se pondrán peor. Digo, es una pregunta muy difícil de contestar, John, yo pienso que en función de la decisión que se tomó, los mercados ya hablaron, los mercados ya se manifestaron, y por eso el tipo de cambio lo tenemos rondando los veinte pesos por dólar, y también tuvimos un alza extraordinaria en el rendimiento de los bonos del gobierno mexicano de largo plazo. Los bonos a diez años de plazo, el día de ayer, subieron cuarenta puntos, y hoy en la mañana están subiendo cinco puntos adicionales. Esto va a traer consecuencias muy negativas para todos aquellos que son tenedores de estos bonos, pues porque hoy valen mucho menos de lo que valían el viernes, ¿No? Cuando sube el rendimiento, lo que baja es el precio del bono, y esto va a ocasionar menos valias importantísimos, por ejemplo, en las Afores, ¿No? Que son los grandes tenedores de este tipo de bonos. O sea, más que la eh minusvalía que tengan las Afores por la inversión en el nuevo aeropuerto de Texcoco, esto sí las afecta realmente. Sí, sí, porque además aquí los montos que tienen son muchísimo más grandes de lo que tienen en el en el bono de Texcoco. Entonces, los mercados ya hablaron, a mí me parece que la cotización actual, hablando del tipo de cambio, y hablando de las tasas de interés, pues ya alcanzó los niveles que yo había anticipado, no veo ninguna razón para que esto pueda seguirse empeorando, salvo que el discurso empeore, es decir, yo creo que lo lo más triste de esto que estamos viviendo es ese enfrentamiento que que se da antes de que empiece un nuevo gobierno entre gobierno y sector privado, no no es una buena receta, nunca lo ha sido, y además en un momento donde el ciclo mundial apunta a que vamos a tener problema todos los países emergentes, incluido México, lo dijo muy bien este Rodrigo hace un momento, cada vez, cada vez que sube la tasa de interés en Estados Unidos, en México tenemos una crisis, tengo un estudio de las últimas siete crisis, y pasa eso, pasó en setenta y uno, pasó en setenta y seis, pasó en mil novecientos ochenta y dos, en ochenta y seis, y en mil novecientos noventa y cuatro, y todo es coincidente con un ciclo de alza de las tasas de interés en Estados Unidos, entonces, debemos de estar alertas, porque hay bien el coco, ¿No? Y sí va a llegar, y la Reserva Federal ya nos dijo que va a subir la tasa en diciembre, y ya nos dijo que puede subir la tasa tres veces más. ¿Cómo podemos librar esa situación? Pues si nos agarran bien parados con finanzas públicas sanas, y para eso tiene que haber conjunción entre políticas públicas e inversión privada, porque a México lo que le falta es crecimiento, pero no podemos perder la estabilidad, y actos como el de ayer, lo que hacen es que se pierda la confianza en el país. Entonces, por lo menos por los inversionistas. ¿Qué veo hacia adelante? Va a depender del discurso del gobierno, va a depender de las ganas en que quieran arreglar el problema, va a depender de que reconozcan que los costos van a ser inmensos, yo creo que nadie ha hecho la cuentita realmente de lo que de lo que puede representar. A la hora de hacer el presupuesto necesariamente lo van a tener que hacer, ¿No? Pues sí, sí, y entonces se van a dar cuenta que a lo mejor nos va a salir muchísimo más caro el caldo que las albóndigas, ¿No? Aparte, estamos en un país donde no resulta lógico derrochar ciento veinticinco, ciento cincuenta mil millones de pesos, a ver, de parte de quién, por qué, independientemente de que el haber cancelado o cancelar un un programa tan ambicioso que iba a generar tantos beneficios en el área metropolitana que iba a generar cuatrocientos y pico mil empleos directos en un país donde al año se generan seiscientos cincuenta mil, pues es un proyecto magno, ¿No? Entonces, el mercado no le gusta que se cancelen los proyectos que van en el sentido correcto de generar riqueza, de generar empleos, de generar ingreso, de mejorar los niveles de vida de los mexicanos, y este proyecto ofrecía eso y más. Entonces, eso no se está viendo, eso no se puede contabilizar, ¿Cuánto va a dejar de ganar el país por haber cancelado este proyecto? Es un cálculo que yo no no me atrevo a hacer, pero es muchísimo más de lo que de lo que va a costar, ¿No? Entonces, yo 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 estoy triste porque porque creo que este gobierno tenía todo para empezar con el pie derecho, con el apoyo de los inversionistas privados para financiar N proyectos que tiene el nuevo gobierno en la en la agenda, y ahora yo no digo que se vayan a cancelar, ni mucho menos, pero pues va a costar mucho trabajo el devolver esa confianza cuando se cancela un proyecto de estos con explicaciones que no son convincentes, Pascal. A ver, Manuel, este gobierno lo dijo ayer, Andrés Manuel López Obrador, dice que aspira a que el país, no sé si es una aspiración, un cálculo, o un pronóstico, pero dice que el país crecerá entre dos y cuatro por ciento, poniendo el techo en el cuatro por ciento, para crecer cuatro por ciento, cosa que no hemos hecho, necesitamos inversión. Por supuesto. No hay otra forma. Inversión pública y inversión privada. No hay otra forma. No, no hay otra forma. Y si se ponen trabas a la inversión. Bueno, habría otra forma que es endeudarse como tontos. Pero eso eventualmente. Crecer un año al cuatro por ciento. Sí. Y luego pagar la cruda los próximos cinco o diez años. Sí. Como pasó en los periodos de Echeverría y de López Portillo. Fue lo que hicieron, tuvieron años de crecimiento magníficos, a costa de después pasarnos veinte años. Uh-huh. pagando la cuenta. Bueno, Manuel, evidentemente ayer se produjo algo con con todos los indicadores que ya has mencionado tú, que mencionaba Rodrigo Pacheco. Esto hace necesario que los inversionistas hagan cambios en sus estrategias o no? Mira, los que han seguido nuestros consejos deben de estar tranquilos porque les hemos estado aconsejando desde hace mucho tiempo tener pesos, porque me gustan los rendimientos en pesos, pero también tener dólares. ¿Por qué? Porque el dólar te protege contra eventualidades como esta que estamos viendo del aeropuerto y otras que nos van a venir desde afuera. Comentaba este también este hace un momentito Rodrigo, la devaluación del peso empezó desde finales del dos mil quince cuando empezó a crecer la tasa de interés en Estados Unidos. Bueno, pues desde ese momento estamos cubiertos en en dólares porque eso afecta a nuestra moneda y es algo que nos viene de afuera. Ahora lo interesante es que ya puedes invertir en dólares en México como persona física. Uh-huh. A través de nuestros fondos de inversión, no te tienes que llevar el dinero afuera, yo no lo recomiendo, creo que somos mucho más serios adentro que afuera para manejar el dinero de los mexicanos, es más fácil, es más barato, es mucho más rentable mantener los fondos en en México y aparte este bueno pues también contribuyen en algo al desarrollo al desarrollo nacional y estás cubierto porque estás realmente invertido en moneda extranjera ante este tipo de eventualidades, o sea que quien tenga su buena combinación de entre pesos y dólares tiene que estar bastante tranquilo. No le tiene que mover a pesar de lo sucedido ayer. Pues yo yo no le movería si yo ya tenía el porcentaje con el que me sentía a gusto. Sí. Porque normalmente nosotros hemos estado recomendando sesenta pesos, cuarenta dólares. Uh-huh. Pues ahí me quedaría, ¿No? Este. Bueno. Yo tampoco soy catastrofista, yo creo que donde llegó el tipo de cambio por ahora, pues ahí va a estar y va a depender del discurso del gobierno el que esto pudiera mejorar o no pudiera mejorar y también va a depender de las circunstancias externas, ¿No? Donde no tenemos ni siquiera en manera de de controlar. De decidir, ¿No? Manuel, te agradezco, por supuesto, en estos días estaremos analizando contigo lo que vaya ocurriendo. Manuel Somoza es presidente de inversiones de Cibanco, ¿Dónde los puede localizar nuestra audiencia? Sí, Pascal, en el once cero cero quince ochenta y seis, recordar que tenemos oficinas especializadas en Monterrey, en Guadalajara, en Querétaro, en Puebla, pero si nos hablan al once cero cero quince ochenta y seis, ahí podemos contactarlos, hacer una cita, podemos manejar inversiones en cualquier lugar de la república, somos un banco que tiene ciento noventa y tres oficinas, o sea, que es muy fácil el poder adquirir nuestros productos a través también de nuestras oficinas. Muy bien, Manuel, gracias. Gracias a ti. Gracias, nos vamos a una pausa breve. Cibanco presentó Abo o 3 2 2 2 1 2 2 2